Bienvenidos a Comunicándonos, un programa creado por nuestras escuelas para brindar recursos a la comunidad. Nuestra meta es que usted participe activamente en la educación de sus hijos. La salud mental es un tema que muchas veces es tabú y no se toca en nuestras familias, pero no tener apoyo mental o emocional hace que los problemas parezcan mucho más grandes y pesen mucho más. Por eso es que necesitamos las guías para lidiar y apoyarnos mentalmente. Hoy tenemos como invitado especial a José Delgado. Él es terapista con la organización EveryMind y nos va a brindar herramientas para trabajar estas situaciones con nuestras familias. Gracias por acompañarnos, José. Muchísimo gusto, buenos días y gracias por tenerme acá en el programa. Para empezar, ¿nos puedes decir qué es EveryMind, qué hace la organización con los padres y los estudiantes? Sí, perfecto. EveryMind es una organización sin fines de lucro que provee servicios de la salud mental para familias y padres. En términos de los estudiantes, de los niños, proveemos servicios de terapia, grupos, diferentes talleres también, así también como para los padres. Ofrecemos talleres que le ayudan a los padres a manejar diferentes situaciones con sus hijos, con sus hijas, cómo navegar diferentes conversaciones. Entonces, en sí ofrecemos diferentes apoyos dependiendo de las necesidades de la comunidad y de la familia. Escuchando tantos recursos y apoyos, necesito saber, ¿este servicio es gratis? Sí. Bueno, pongámosle un asterisco. Entonces, es gratis, generalmente hablando, pero también aceptamos, por ejemplo, Medicaid. Y si alguna familia tiene algún, digamos, un seguro privado o tal vez no tienen seguro, hay ciertas formas, cierto papeleo que ellos pueden completar para así poder acceder a esos servicios de la salud mental. Entonces, indaguemos un poquito más a fondo, ¿qué tipo de ayuda específica ofrecen para los papás? Para los papás tenemos muchísima ayuda, porque usted sabe que los papás es el pilar de los hijos. Y si el pilar no está estable, imagínese cómo un hijo va a poder sentirse seguro, que tiene ese apoyo, que tiene esa fuente, digamos, ese soporte sólido donde se pueda aferrar y jalarse para arriba, ¿verdad? Para seguir adelante. Entonces, tomamos eso en cuenta, EveryMind. Y uno de los servicios que proveemos a EveryMind es la terapia para los padres. Entonces, hay un programa específicamente diseñado para adultos que los padres pueden atender, los padres pueden resolver situaciones que ellos tienen, ¿verdad?, con el aspecto psicológico, con el aspecto de su salud emocional y mental. Y pueden mejorarse, pueden entender cómo ser mejor papá o mamá. Y también pueden aprender cómo pueden ellos ser el papá o la mamá que sus hijos necesitan, que es una diferencia, ¿verdad? A veces uno quiere ser cierto tipo de papá o mamá, pero no siempre va a coincidir con el papá o mamá que sus hijos necesitan. Entonces, la terapia le puede ayudar a resolver eso. Entonces, es como una ayuda en comunicación, o sea, para que ellos se puedan comunicar mejor. Sí, y también no solamente comunicación entre la familia, sino el entendimiento y la autoexploración. Porque imagínense, cuando uno ejerce ese padre, ese rol, perdón, como papá o mamá, uno está, a veces uno, o sea, uno es un ser humano, ¿verdad? Uno tiene ciertas cosas que tal vez no ha resuelto. Y eso a veces impide en ejercer el potencial completo como papá o mamá. Entonces, la terapia le ayuda a resolver y explorar ciertas cosas que tal vez uno no ha sanado. Se hace un poco difícil a veces pedir ayuda, especialmente mental. Y en nuestra comunidad, aún más. ¿Cómo ustedes logran ayudar a estos padres a que se comuniquen con ustedes, a hablar un poquito más de sus problemas? Fíjense que esa pregunta es un poquito difícil, porque depende de ciertos factores. Entonces, por ejemplo, EveryMind, algo que hacemos es, intentamos quitar el estigma, ¿verdad? O sea, rodeando esa área de la salud mental. Entonces, con las familias que llegan a nuestras puertas con las familias que vienen voluntariamente, intentamos ofrecer no solamente la educación para ellos, sino educación que se puede extender más allá de la sesión. Entonces, por ejemplo, normalizamos muchos problemas, muchas, muchas situaciones que uno pasa como familia. Y nuestra esperanza es de que indirectamente podemos alcanzar y podemos quitar ese estigma afuera de la sesión. Porque, por ejemplo, viene, la mamá viene y le dice a la hermana, mire, fíjese que fue el terapeuta y lo que queríamos nosotros creciendo no era verdad. Entonces, y vieras cómo me liberé, vieras cómo me sentí después de platicar eso. Entonces, poquito a poco, digamos, con esa educación, con esa información que proveemos. Y también eso, la falta de juicio. O sea, nosotros no vamos a juzgar a nadie. Nosotros entendemos de que si usted viene a nuestras puertas es porque necesitan ayuda y eso es lo que le vamos a ofrecer. Eso, me gustó mucho lo que dijiste porque a veces uno está en un problema y está como que en un vaso de agua y no ve la salida y tener estas ayudas, pues nos ayuda como que a ver si hay soluciones. Porque cuando hay un problema, uno no se enfoca, ¿verdad? Y después aparece otro, otro, otro. Y la montaña sigue creciendo. Así es. También hablaste de cuando los padres se mueven, o sea, se mudan, vienen acá. Especialmente los estudiantes latinos. Ustedes los ayudan con la adaptación, ¿no? Acá a Estados Unidos. Sí. Imagínese, uno viniendo de su país, no solamente tiene que lidiar con el duelo que experimenta la mamá, el papá, los tíos, las tías, la abuela, quien sea que sea uno para acá de Estados Unidos, de su país natal, tiene que lidiar con el duelo. Encima de eso, tiene que lidiar con el transcurso, porque dependiendo de cómo llegó a este país, ¿verdad? Y no solamente eso, lidiar con las dificultades que vienen acá en el país cuando ya vienen acá. El inglés no se lo sabe, la mayoría de las veces la cultura es diferente. Imagínese, ni aire acondicionado hay. Imagínese. Entonces, hasta eso se acostumbra, aunque tal vez eso es algo positivo, ¿verdad? Algo más placentero, ¿verdad? Que el calor del país de uno. Pero aún así, desde el momento que ponen pie en esta tierra, hay un proceso de adaptación que puede ser muy difícil. Es que llegamos a lo desconocido, ¿verdad? Exactamente. Uno idealiza la mudanza, que todo va a ser perfecto, pero se le olvida, yo siempre he dicho, a mí se me olvidó que no iba a encontrar el pollo asado que me encantaba en la esquina. Exactamente. Y son cosas que realmente, que un día con tu propia familia te enfadas porque dices, ¿por qué? No podemos ni comer lo que queremos. Hay que ir a buscar una hamburguesa o lo que sea. Exactamente. Y hasta las comidas típicas, eso es muy cierto. Exacto. Imagínese. Sí, tal vez uno pudiera ir aquí a la tiendita y le da sus pupusas, sus tacos o lo que sea, pero no es lo mismo. No es lo mismo que la señora Doña María de la esquina. No es lo mismo decir, buen provecho, buenas tardes. Exactamente. Entonces, la adaptación, ustedes se ayudan con esa adaptación. ¿Qué piensas que es como que una de las cosas que más los niños brindan a ustedes, o sea, su preocupación principal? Muchísimas veces, fíjense, es la presión que le ponen a los papás. En mi experiencia, ponen los papás, claro, obviamente quieren venir a este país para sacar a los hijos adelante, a la familia, o sea, a todos, ¿verdad? Se mudan a este país para salir adelante. Entonces, obviamente, los papás y la mamá vienen a trabajar, están trabajando arduamente y quieren que sus hijos hagan lo mismo, que es algo excelente. Eso no es nada malo. Pero a veces creo que hay como una falta, digamos, de entendimiento. Entonces, muchas veces las preocupaciones que los estudiantes tienen es, mi mamá dice que si no me manda a la escuela a aprender, pero sí, yo quiero aprender, pero no sé inglés todavía, todavía me falta. O estoy intentando, y esto es lo mejor que puedo hacer ahorita, pero mi mamá no entiende. Entonces, no es porque el papá o la mamá sea malo o quieran ser malos papás, sino que a veces, no a veces, muchísimas veces, por la terapia podemos como que ser ese puente que facilita esa comunicación. Pero lo bueno de eso es de que cuando se reconoce, se puede resolver. Lo hemos aludido un poco en todo lo que hemos dicho, pero entonces la organización de EveryMinds tiene varios recursos para las familias latinas. Correcto. O sea, traen la terapia en español y todo eso que no se tienen que sentir incómodos. Exactamente. Y no importa el estatus migratorio de la persona, ¿verdad? Usted no le pregunta nada de esa información, eso es privado y no se comparte con nadie. Exactamente. Si usted viene a nuestras puertas y usted toca la puerta, nosotros se le abrimos y le dice, ¿en qué le podemos ayudar? Y si usted nos dice, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas yo como mamá, tengo problemas yo como papá, mi mamá no me entiende, ok, siéntese ahí, platiquemos. ¿Cuál es el recurso que le podemos ofrecer? ¿Qué tipo de ayuda le podemos ofrecer? En ninguna de esas preguntas vamos a preguntarle acerca de lo que usted me mencionó. Entonces, hablemos un poquito más a fondo de qué es bienestar emocional. ¿Cómo se refleja eso? El bienestar emocional es el autoconocimiento de las emociones, de los pensamientos que uno tiene, el autoconocimiento y, digamos, la atención que uno le da a esos pensamientos y emociones cuando están navegando diferentes situaciones difíciles que tengan que ver o que de alguna manera afecten esa salud emocional que todos nosotros tenemos. ¿Cómo los padres, papá y mamá, pueden hacer que sus hijos estén bien emocionalmente? ¿Cómo ellos pueden lograr eso? Uno como hijo, como hija, aprende, especialmente en la adolescencia, no con lo que nos decimos. Mi mamá me decía, no corrás descalzo cuando el piso está mojado, yo no le hice caso. Aprendí cuando me caí y me golpeé ahí. Entonces, bueno, ahí se entendía, ¿verdad? Entonces, los adolescentes especialmente aprenden muchas veces a través de las experiencias. Y no solamente a las experiencias, sino también con lo que observan. Entonces, una cosa muy importante que los padres pueden hacer para que sus hijos compartan y mejoren su bienestar emocional es dar el ejemplo. Imagínense, uno no puede pedir algo de los hijos cuando uno no da el ejemplo. Uno puede, pero no va a ser efectivo. Entonces, es el ejemplo que uno da en términos de cómo uno se cuida, de cómo uno expresa las emociones, del expresar las emociones. Es algo que ayuda a los adolescentes y a los hijos a mejorar su bienestar emocional porque sabe que la puerta para hablar acerca de emociones está abierta. Y me encantó eso porque dijiste algo bien clave. Uno cuando es niño, uno piensa que sus papás y su mamá son perfectos, que lo saben todo. Pero está bien no saberlo todo, está bien pedir ayuda, está bien decir como que necesito ayuda y darle ese ejemplo a los niños y decir, no lo sé todo, pero voy a averiguar. No lo sé todo, pero voy a aprender. Exactamente. Y para añadir algo, Eddie, que ahorita acaba de pensar, las expectativas. Imagínate, si yo como papá tengo a mi hijo y a mi hijo jamás le he platicado acerca de mis emociones o mi hijo jamás me ha platicado acerca de mis emociones a mí, mi expectativa puede ser que sea, yo quiero hablar ya, es decirlo todo. Y claro, no es necesariamente algo malo porque cuando se dice muchas cosas que están acá adentro, genera sanación, genera entendimiento, pero la expectativa cuando es así muchas veces crea como mucha frustración porque dice, pero es que yo le intento hablar y no me dice. Pero es que yo le pregunto y no me quiere decir porque queremos avanzar de aquí a aquí sin tomar los pasos que son necesarios para llegar a ese punto. Entonces muchas veces cambiando, no solamente dando el ejemplo, pero cambiando un poquito las expectativas que de poquito en poco uno avanza. Entonces tomar esos pasos pequeños y cambiar la expectativa de que podemos llegar ahí, pero necesita tomarnos un tiempo. Creo que lo acabas de tocar un poquito, pero ¿cómo yo como padre puedo hacer que mi hijo o mi hija comparta sus emociones conmigo? ¿Cómo lo puedo hacer que se sienta cómodo al decirme, estoy triste, hoy tuve un día malo, o sabes que no me siento cómodo, la mudanza? O sea, ¿cómo yo como mamá puedo hacer que mi hijo me hable así, tranquilo? O sea, creando a veces un espacio intencional, si una mamá quiere tener ese tipo de interacción con sus hijos, la mamá puede decir, sabes que tenemos 15 minutos y esos 15 minutos van a ser para platicar acerca de lo que sea y no va a haber necesariamente consecuencias. O sea, no te voy a regañar, no te voy a estar diciendo qué es lo que tienes que hacer, no te voy a estar apuntando el dedo, sino que es un espacio donde podemos comunicarnos libremente para así entendernos y en vez de que sea un regaño, es digamos una fuente de información y para resolver el problema. Entonces, por ejemplo, en muchas de las terapias que he hecho con familia he sugerido eso y ellos nombran el espacio. Entonces, por ejemplo, no sé, nombres que he escuchado en el pasado han sido la burbuja. Entonces, vamos a la burbuja. Entonces, la burbuja es el enfrente de la casa por 15 minutos y la burbuja es tú y yo. Tú y yo estamos acá, tú y yo vamos a platicar acerca de esto, yo te quiero entender. Entonces, no solamente es creando un espacio, sino también como el papá y la mamá navega esa conversación. Imagínate. O sea que la sugerencia realmente es crear un espacio seguro que también puede reflejarse en un área específica de la casa o fuera de la casa y crear ese momento. Sí, exactamente. Y también al navegar la conversación, escuchar. Escuchar sin inmediatamente intentar de ofrecer una solución. Porque a veces la solución es excelente, ¿verdad? Porque si uno como hijo o hija está platicando con los papás o la mamá, obviamente muchas veces quiere un consejo. Pero antes de que el consejo venga, tiene que venir el espacio para el desahogo. Y después el consejo ya, después que el desahogo ocurra, hay espacio adentro en el corazón y en la mente de la persona desahogándose. Y el consejo ahora puede caber de una mejor manera. Pero si no hay desahogo primero, no hay espacio para el consejo. ¿Por qué crees que a veces para nuestras familias latinas es más difícil hablar del tema de salud mental? Muchas veces en mi experiencia lo que he notado es las creencias que uno tiene, a cómo uno crece. El ambiente en que uno creció. Por ejemplo, el psicólogo es para los locos. Es lo que he escuchado muchísimas veces. No, pero es que mi hijo no está loco. Inclusive mi propia familia. Si uno está loco, ¿para qué irnos del psicólogo? Pero imagínense, uno no dice nada acerca de eso. Acerca, por ejemplo, de llevar a los hijos donde el pediatra. Ahora, una libra de prevención pesa más que un kilo de cura. Entonces, uno va donde el pediatra por prevención, mantenimiento de la salud, para que su hijo o su hija no se enferme y no haya que buscar cura. Porque no hacemos lo mismo con la salud mental. Si es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra salud en general. Entonces, tenemos que invertir. Tenemos que ir contra el grano, ¿verdad? Y de alguna u otra manera, contra ciertos aspectos de nuestra cultura, por el bienestar de nuestros hijos. Y bueno, fíjese, a veces yo he visto el quebrantamiento de este ciclo. Donde familias vienen, la mamá, mi hijo, ¿qué me va a decir que yo tengo que hacer? Yo soy la mamá, yo sé todo. Pero cuando ha habido un cierto cambio de cultura, digamos, entre esa familia, la relación florece y la mamá y el hijo, o sea, lo puedo ver, no me tiene ni que convencer, ni me lo tiene que decir, y yo puedo ver ese cambio innato. Se crea como una amistad. Exactamente. Una amistad siempre balanceando el rol de hijo y padres. Entonces, José, cuéntame, si un estudiante acaba de llegar acá, no sabe inglés, ¿eso le causa un estrés adicional? Definitivamente. Imagínate, no se pueden comunicar, ni siquiera saben cómo pedir dónde está el baño, ni siquiera pueden pedir agua, o sea, tengo sed, o sea, algo tan básico que uno lo sabe hacer perfectamente en su idioma, no lo puede pedir. Ahora, encima de eso, no puede uno abogar por uno mismo. Me siento triste, no tengo nadie con quien hablar, esta profesora, no sé, no me está tratando bien, siento que me están haciendo bullying, no pueden comunicar eso con la escuela. Entonces, imagínense, se sienten atrapados, se sienten solos, no pueden hacer las amistades de la misma manera. Entonces, al no tener ese acceso a la comunidad donde viven en Estados Unidos, por el idioma, crea una separación, y a veces se le dificulta la integración a esa cultura por el idioma. ¿Cómo los padres pueden brindarles el apoyo a estos niños? ¿Verdad? Porque a veces los padres también acaban de llegar y dicen, mira, todo el trabajo que pasé para estar aquí, para traerte a esta vida. A veces ellos están en su mente de que he hecho todo esto por ti y tú no le estás agradeciendo. ¿Cómo los padres pueden brindar ese apoyo a sus hijos? Tomar un respiro profundo muchas veces ayuda a reflexionar qué es lo que está sintiendo, por qué se está sintiendo de esta manera. Muchas veces el autocuido genera esa habilidad de cuidar a los demás, en este caso, los hijos de uno. ¿Cómo puedo identificar que mi estudiante necesita un apoyo adicional? Hay puntos específicos, aislamiento, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, a veces no están durmiendo tan bien, a veces el patrón de alimentación cambia. Entonces, esas son ciertas maneras específicas, a veces ciertos comentarios que nuestros hijos hacen también que son no comunes. Entonces, esas son ciertas cosas específicas, pero una regla en general que creo que muchas veces es la que más ayuda es, usted conoce a sus hijos, usted conoce a sus hijas, cómo actúan, cómo se comportan, etc. Si hay un cambio, si hay una desviación en el comportamiento, entre comillas, normal o el comportamiento cotidiano de sus hijos y no hay explicación, muchas veces ese cambio lo que puede hacer es una señal para empezar a actuar, para empezar a observar un poquito más detalladamente, para hacer preguntas, para involucrarse directamente con la salud y el bienestar de sus hijos. Entonces, ¿cómo funciona Every Minds con MCPS? Si usted tiene algún interés en nuestros servicios, facilito. Lo único que tiene que hacer es contactar a la escuela. O sus hijos la pueden contactar a la escuela, o usted también. Si sus hijos quieren contactar a la escuela, pueden irse a hablar con los consejeros, por ejemplo. Y sus hijos pueden entrar y decir, mire, fíjese que necesito platicar con alguien, es un terapeuta, no me siento bien. Tienen servicios aquí disponibles. Y muchísimas veces, nueve o diez veces, van a decir que sí. Los papás pueden hacer lo mismo con los consejeros o a veces con la oficina principal. Mire, fíjese que estoy preocupado por mi hijo, estoy preocupado por mi hija y necesito un apoyo psicológico, un apoyo que le pueda dar a mis hijos con su bienestar emocional, con su salud mental, etc. Entonces, usted puede preguntar por Every Mind. Every Mind viene aquí. Muchísimas de las escuelas que servimos aquí en el condado de Montgomery van a compartir que ofrecemos servicios en esas escuelas. Y si por alguna razón no estamos ahí, hay otras organizaciones sin fines de lucro que son nuestros colegas que también comparten información y servicios en las escuelas también. Entonces, pues a través de la escuela los pueden conseguir. Servicios en español. Sí. Es gratis. Si no tienen plan médico, igual hay ayudas que los van a cubrir. No se tienen que preocupar y no importa su estatus migratorio, pueden recibir ayuda. Recuerden que pedir ayuda no es una muestra de debilidad, pero si no una fortaleza en aceptar que no podemos cargar con todo y que estamos dispuestos a trabajar juntos para superarlo. Así que papá y mamá los invito a que usen recursos como Every Mind y que si su preocupación es su hijo, hablen con los consejeros estudiantiles. Recuerden que tenemos herramientas como la aplicación creada por estudiantes que es Stronger Student, que es gratis y está disponible en Android y Apple Store. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales bajo el nombre MCPS en Español. Estamos en Facebook, X, Twitter, Instagram, YouTube. Así que por favor, no se lo pierdan. Recuerden que estamos en Comunicándonos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!